Música Vas a casarte, ¿dónde está el que se va a casar contigo? Barranca Bermeja trabajando, ok Le vas a decir al que se va a casar contigo Que le manda decir Dios Es cristiano Esa duda de Hija, con todo respeto Mira, el Señor lo que le iba a decir es Que como se portara mal contigo Su mano iba a caer sobre él Pero yo te digo algo más Ya te voy a hablar como un papá Aunque yo no soy tu papá Yo vengo a ser como un tío tuyo porque el papá es él Pero a veces a los papás no nos escuchan Entonces tiene que intervenir un tío De parte de papá Dios Y esto es lo que voy a hacer con esta nube de testigos Si puedes detenerlo, deténlo Si puedes detener el matrimonio, deténlo Mira, cuando yo llegué y me senté ahí En la única persona sobre la que se enfocó mi vista Fue sobre ti Porque es que yo empecé a ver una luz en ti Entonces yo decía Bueno, ¿qué es? Pero ahora entiendo por qué Dios me hacía verte en especial a ti Porque es que Él tiene cuidado de ti, hija Pero tú te quieres adelantar al tiempo de Dios Y entonces de pronto has dicho Bueno, Él ha venido cambiando Pero escúchame, los cambios no sirven Porque hoy yo estoy cambiado así Mañana me quito la ropa y me pongo otro Eso es cambio Dios no quiere hombres cambiados Él demanda hombres transformados Y te voy Bueno, ya entiendo por qué el Señor me hizo hablar Hasta de la decisión que yo tuve que tomar Cuando llegué a Cristo con mi esposa Ahora lo entiendo Si tú renuncias hoy A lo que está en tu corazón Con todo el dolor de tu alma Así como yo lo hice esa tarde De domingo Dios te va a premiar Y de pronto hoy estás dejando al príncipe azul Que tú consideras que es tu príncipe azul Y mañana se te va a presentar el sapo del charco Pero resulta que el sapo del charco Que de pronto no es el príncipe azul Cuando tú lo ves Se va a convertir en príncipe azul Aquí hay un sapo Allá hay un sapo Acá hay otro sapo Éramos sapos Escúchame Tu príncipe puede estar aquí Y tú no te has dado cuenta No cometas ese error Hijita Sobrina No cometas ese error Deténlo Deténlo Hace cuántos son novios Si ese hombre real Genuinamente te amara Ya tú tuvieras un anillo en tu mano Y han dilatado No el apartamento No el carro No vamos a tener Eso es mentira No hay nada más lindo Que construir El hogar Poco a poco Aunque no se tenga nada